Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un fresco muy delicioso hoy, aquí tenemos la experta en hacer fresco, pupusas, tortillas, pero toda la relajada, no hombre ni tanto, este si nos va a salir bien si, toda la relajada, si hubiesen quemado la semilla que hubiera sido a la relajada, pero no de jotes, como así, no, de los jotes, como lo querías hacer en el resto del video, va a tener que ir explicando como se hace el fresco, como un tutorial también vaya, ya si, si no hay piedra, como pueden moler esto ah, en licuadora, en la licuadora se muele las semillas, del ayote, pero no tiene que ser cruda, es tostada en el uy, mira aquí que le pasa, siga, siga, tostada en el comal, tostadita y alto está, primero se saca del ayote, las semillas luego se pone al sol por unos 3 a 5 días, para que quede bien doradita el sol luego se pasa por el fuego a través del comal, se pone a tostar en el comal o sea, ya sea en la plancha, si no tienen comal, tienen plancha o en algo que puedan tostarla, al estar tostadita se se da el siguiente procedimiento, que es a a la molida, lo que estoy viendo ahorita aquí, estoy moliéndola en la piedra, si no tienen piedra de mano se hacen en la licuadora y se hace, se saca bien, se haga fina la masita ya me está saliendo bien finita al estar bien fina la masa porque ahorita lo que estoy haciendo es la masita le di la primera pajada hasta la segunda pasada y quiero que te haga el producto bien le doy 3 pajadas con la piedra entonces estoy en el segundo y quede bien bien molidita aparte de que es un fresco muy delicioso es bien vitamínico tiene bastante vitamina bien natural yo me tomo y nos lleva químicos y fresco de esos y que mas solo que nos va a hacer falta es el hielo que rico aquel día traje hielo aquel día hice con ellos y vimos y nos quedó pero rico lo cargamos de hielo si ahora si que le paso a ti por si se preguntan a los suscriptores que me picó un insecto y me rasque y me rasque y ahí ya se me quedó desde volariz en la noche en la cincu me picó y me dejó alergia y me dije a rascar y ya me quedo ahí y me quedo eso ahí esta es la segunda pasada y lo doy la tercera por siempre que queda alguna semillita que se me escapó porque como para molerlo esto así es liso tiene como como tiene grasa la semilla entonces se desliza también se va a trabajar a darle que esta es la última ya hoy si no nos quedaron el carbón no hoy si no es a la relajada hoy si es en serio si hubiese vivido las de relajada me quedan igual a la caldía que en vez de sacar fresco es la que café no de verdad el sabor a café tenía con evidencia que está de café pero con evidencia que le daba el tono a las mieles allá está el comal aquí las tostolas ahí las tosté y esta el tío de hoy pues ahí se le quebró el comal ahí no la puse esta comal no es no dura no quiero el comal es no si es en piedra tres pasadas pero bien en el licuador uno solo pero le da más toque original a la piedra que el licuador si antes así se le da más toque original a la piedra que la semilla tostada la pueden guardar no se molestan no se molestan como se dejan doraditas no se dejan ni cruda ni muy cocidas tiene que un doradito suave así como hice esta y ahora sí me va a quedar hoy sí hoy sí no va a ser la relajada si hoy no no se la relajada ahora le echa agua si lavo la piedra ya porque ya la voy a quitar ya para ir uy qué olor tiene eso guau qué huele huele rico me imagino que ya les llegó el olor a los suscriptores a lo mejor a ver es que se va lavando la piedra porque la mano y la piedra ya le dicen mano esa es la mano se va lavando se va lavando se van sacando se va haciendo la hasta que queda sin sin le doy un golpecito porque los hoyitos que tiene despega despega la se despega lo de la semilla ya estuvo la guardo ahí porque ahí tiene que estar y sigo con esto ¿dónde llegaron a las labas? 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 no le dije poquito sí, yo le dije poquito es que con Miguel me dijo sí, con Miguel me dijo que le hiciera bastante porque iban a querer pero aquí alcanza entonces tiene que con un poquito mire este poquito está bien espeso y falta no, falta de sacerese al deshacerlo se deshace, se deshace en la piedra en la licuadora se evita esto ¿cuál? ah, sí sí, en la licuadora se evita porque como la licuadora de un solo pasa al colador como queda con suficiente agua ya de un solo solo se cola en el colador porque tiene que parar el proceso de colar lo que quiero es que es que me quede bien permita, voy a traerla donde lo voy a traerla es que puedo saber ¿cuánto me darías? qué es ¿negro? ¿qué es negro? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué hay tu qué? Oso 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 ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Algo para qué? ¿Ago para qué? Uso Este recipiente tiene que tener listo yo Este fue de la relajada Enseñale Sí, fue de la relajada ¿Por qué? Porque lo fui a lavar después de tener ya todo listo Y es antes Tenerlo antes ahí lavadito Y al estar lavadito Ahí ya empieza a hacer Aquí viene lo bueno Uy, por ahí tiene el mío Ya la voy a quitar Y está al otro lado ¿A dónde la pierna? Aquí está Ya se la saqué No, pero le voy a echar a Y le voy a echar a punto Porque seguramente me fue más de alguno Y estos frescos solo usted los hace Yo solo usted lo he visto haciéndolo Lo he visto de... Ajá No, aquí en la casa Aquí en la casa solo usted Aquí tiene Y las semillas no se pierden Porque esta semilla Mira, ¿por qué no le saqué esto? Que hay que ir a la vaca Sí Esta semilla no es la semilla No es la semilla, como no quiere decir Esto es buena No que es la que está como... Se siente como van Aunque siempre tiene comidita Porque cuando debe de la mera semilla buena Queda más Más deliciosa Mira, está bien paciente Tiene paciencia A ver cuando hacemos fresco de morro ¿De morro? Ajá Ah, que también Que se den buenos también Sí, se den buenos Pero ¿dónde están los morros? Y el problema es que aquí no hay No hay árbol de morro Y dice, ahí anda el vecino Ándale Vamos a ir a velar Y como usted dice Chivateando el morro Chivateando el morro no puede andar Sí, porque... Eso lo veo para que despegue Ajá Y usted hasta sostiene que tiene ya Sí Para que despegue esto Y que ahí despegue A lo que me queda en el hoyito de la piedra Ey, qué interesante Ajá Voy a ir a un poquito mateado Fácil Patín Patín, patín Oso ¿Qué hay oso? Negro Bueno, aquí estamos Ahí sí, ahí sí Ah, no he desperdiciado ninguna gotita El sabor de la semillita Ahí las manos andan bien limpias No, pues sí Pero voy a ir con las manos Porque si no, van a quedar más jugoso todavía Va a quedar Con tierrita y con parájita y chú Pero les alegro de que es un resto Como dice, chípiri, no hay Sí Yo no aguanto por tomar La taza Aquí no les estamos mostrando En el que Una, como hacer un fresco de semilla de ayote Así mismo es de pipián Fresco de semilla de pipián Ajá Siempre se tuesta la semilla En el comando Con una plancha A que quede doradita No quemada Ni tampoco que quede crudona Le quede dorada Todavía tiene un poquito de jugo Ese mamaso me gusta Ese mamaso me gusta No, pero ya no tiene sabor Ya, ya no Nada más Quiero echarle así Mira que estamos rescatando esta receta Estamos rescatando esta receta Sí Y con poquito Ya se ve un poco Porque mire, sigue tirando Hasta que ya tira aguita limpia Ajá Ve, sigue tirando bien, bien, espérame Así como a los cuantos años Hizo usted el primer fresco este ¿Qué está comiendo el suelo? ¿Eso? ¿Qué está comiendo el suelo? Ajá 35 hice el primero Ah Sí Es como las mis hermanas mayores Se encargaban de hacer los frescos Usted había visto Y ahí dijo Voy a hacer yo también Es que ellos se encargaban De hacer las comidas Para todos los pequeños Y a nosotros nos dejaban así Ajá Todavía tira Pero ya estuvo No lo voy a sacar más Oficientes Entonces ahorita estamos con La colada Sí, la colada De los venidos Ya queda así Solo el chingastón Sí, ya no tiene nada Sí, ya no tiene nada A los cerdos ¿Ah? A los cerdos A los cerdos A los pollitos Dependía del animal que le guste Desde el día de los pollitos Vi que él lo estaba comiendo Ahora, le vamos a echar la azúcar No, no se le va a pasar Igual a aquella vez Le voy a echar un poquito de azúcar No, no, pero este sí Porque este es bastante Este es bastante Ay, Dios Ahorita Sáquelas Traiga una Una cosa onda No, es un mismo colador Que cola Ah, el colador No, hombre En ese lo va a pasar Miren Suscriptores Tengan cuidado Ustedes Ya se fijaron Ah, callate ¿Qué pasó? Formigas No salieron Estas hormigas No son tan Tan grandes Ya vamos a ver Como lo solucionan La cocinera Vamos a batirlo Vamos a batirlo No, hombre ¿Por qué lo va a batir? Ah, no Ah Allá va a hundir Unas hormigas No Ah A sacarlas Que están hundidas Porque Esas lo hubieran sacado Primero Oye Ya me hizo la relajada Gente Oye Ya me hizo la relajada No sé por qué Nunca Bueno Hoy no han salido Cosas buenas Las tortillas Que a veces Estaban buenas Pero el comal A la relajada Sí Oye El fresco Ya quedaba Excelentísimo Pero me convirtió Gente A la relajada Porque el azúcar Me había agarrado Hormiga Una hormiga Menudita Que me ha venido De este país De El Salvador Mira Yo creo que Ahí me dio Varios hormigas No De esta diciendo Que nada Yo se le O sea Allá Y las estoy atando Y las estoy atando De abajo Y ya está perfecto Para comer Con pancito Y solo el hielito Le voy a hacer ¿Por qué no voy a tener azúcar? Allá Esa Azúcar Chihuatosa Como digan Sí Está cargada De hormigas Allá Todavía Sí Se le ven Ay Vaya Miren 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 Cuánto anda Se me hizo el fresco La relajada Ajá Porque anda Está cargada No, pero en el colador El colador se queda Lele Después vamos a ver Cómo sacamos Esta hormiga El colador se va a quedar Primero Como el cuerpo De ella es menos denso Queda en arriba ¿Por qué no se va a quedar Bueno, aquí seguimos, escritores. Miren, aquí está el otro pedazo de comal. Aquí está el otro pedazo de comal. Miren, 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 aquí está el otro pedazo de comal. Voy a traer la mano Vaya, aquí la espero Son poquitas las que hoy Pues ya es algo Hola Mientras tanto les enseño Lo que hay aquí Tan, taran, tan, tan, taran, tan Ahorita están lavando la manta Ey, la gallina ¿Qué hay por aquí? Nada ¿Qué ven? Nada ¿O ven algo? Nada, ¿verdad? ¿Y aquí? Nada Un huevo Un huevo Ah, sí, un huevo Aquí Nada Esa teja tiene Un huevo Bueno, vamos a ver Cómo está ahí el fresco Hoy se acabaron los problemas Con eso Oso Oso Oso, oso Oso, meloso Oso, meloso Oso, meloso Chito, chito, chito Chito, chito, chito Antes de todo Voy a vaciar en este Voy a vaciar en este Voy a vaciar en este Voy a llenar esto también Porque no me cabe El vacarito ese chiquito Quíteme el solador Ayudante Tuve buen cálculo Como dijiste Aquí con la mano Le voy a quitar Están aquí Donde Enseñalos Perdón Mira, ¿y eso qué es? Que se ve al fondo ¿Al fondo? Ajá Es la... Lo que queda de la semilla Lo que medio se quemó Es algo De la semilla siempre Ajá Se ve como tierra Pero es de la semilla Y cuando hace los dos de la marca Viera como se ve Padrán Comida de arena Y el día Uy, este poco de arena No, hombre Deja de arena Ya dile, dile A la... A la... Poco de arena Que tiene esto Usted Y así me lo ponen No, me dijo Es la... Y ya me dijo Oso Si te dormís No vas a tomar fresco Oso 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 Yo no sé por qué Este perro está sacada Lengua para dormir ¿Quién? El oso Mire siempre Con la lengua de fuera A ver, ¿qué es un bebé chiquito? Lo amañaron mal Acaron mal ¿Va a ver si? Va a ver si, dele Aquí vamos con todo Hoy Con la manta ¿Por qué no me tocó de otro? Sí Estas hormigas Se hicieron hacer Triple trabajo Qué amiguitas Estas No Ahí se siente Del bocotón Con arenita Se siente Allá van las hormiguitas Sí Para esperar que nos hayan... Se vayan pasados Ah, sí O quizás no Se me pasen, diga usted Ahí van las hormiguitas Ahí van, ahí van En fila Cataplón Cataplón Las hormiguitas Marchando van Cataplús Cataplús Ah, no Cataplú no Desfila en uno En uno Cataplós Cataplós Desfila de dos en dos Y cabalos En dos en uno En uno Cataplós Cataplós Desfila de tres en tres Catapló Cuatro platos Cuatro platos No, no Cataplatos Cataplatos Sí Desfila de cuatro en cuatro Cataplínco Cataplínco Desfila de cinco Mire Y el cantado de esa gallina ¿Qué significa? Poner quiere O bien No, ponerte Poner quiere Sí Pero no las patas al cielo Sino un huevo Ojalá Ojalá De la doctora Aquí Ya la regreso Mire Ya despertó Ah, y también Tiene que quedarse Ya hay un asiento La super Que está un poquito La hermosita Porque una ingenia Donde las mueve Se agrega Un poquito Te pierda Sí Sí, oye Luego te mejor La semilla Andra de semilla Y ya está bien Bien Suspectoso Bueno Y si aquí Va Ya va Ya voy a arrancarla Es que es bien feo Comer Aun cuando dice uno Que poquitas hormigas Hay en este pan Cuando se viene de pan Pero no Feo Me siento feo Vamos a ver De qué país Vieron Pero viste Que están regadas Por todo el país La hormiguita No Solo quería enseñar Aquí en la esquina ¿Dónde está? ¿La hormiga? No, esa cosita Vaya, mire Y el colado Se termina de sacar La otra La chama Esta otra Esa chama Mire Que está Así como lo había dejado No, hombre Pruébelo ¿Ah? Pruébelo Pero tiene una hormiga Pero si ya me hizo Comer las hormigas No Solo un poquito Está bueno Bebe, está bueno Vea Bien, bueno Sí Sí Pero ya me comí Las hormigas Ya me las tragué Mire Este bolado Se va a mirar allí Para el estómago De uno Pero ya quedó Más coladito Pero ese es bueno Sí Bueno, ya Ahí como iba cargado A hormigas No No Ahora ¿Qué pasa? Ahora serví Ya está solo serví Agarrar Pero siento que me le falta Un poquito de azúcar Pero ya tuve miedo De el azúcar Sí Que era solo así No quiero ir hasta la caja A tener una bolsita Pruébelo Hoy sí Está bien Te puedo Pruébelo Vamos a ver No, está bien Pruébelo bien O le gusta bien Miludo Está bueno Y está bueno Para comer con pan dulce Y no hay pan dulce La abuela Compró Mami Compró Máquina Abuela Le está bien A mi mamá Ya me la tola Espere mamita Dele Eso Ahí la enjuaga Porque el chico Es bueno Por qué Oso Es que mira Ahí está Y hoy sí no es a la relajada Porque no tiene hormigas Y está delicioso La unión A mí me gusta más dulce Así como está Está para A la mayoría de personas Le gusta así Como está ahorita Pero yo soy muy grosera Me gusta bien dulce Y no le siento sabor A las cosas Quizás como dos litros Quizás hay aquí ¿Cuánto hay aquí? Dos litros Ah Porque aquí está ahora Creo que es de tres Vaya ahí tenemos ¿Cuánto le echó Un tercio De la libra de azúcar? No La mitad La mitad Sí Ah pues sí Pero lástima Que estaba cargada De dormir Y dice Trabaja Todavía han quedado ahí Ve Bueno Bueno Entonces Ya algo más Que quiera decir De aquí Ah que ya está Solo para servir Este fresquito Ahorita lo único Que nos hace falta Es el hielo Con hielo queda Pero de más Delicioso todavía No hubiera Qué sabor Al gas O sea Lo lardito Lo hace que Y cuando salen Los Y esto les sirve Los cubos de hielo Y en vez de estar Comprando las gaseosas Que pudren los huesos Que provoca La obesidad Y provoca Las albacolas Provoca diabetes Las provoca varias Enfermedades Las gaseosas Como es a base De químicos Y químicos fuertes Esto tiene químicos A veces por el abono Que lleva la plantita Pero no es un químico Matador Es más natural pues Y se deleita Bebiendo algo Sin químicos Aparte de Aparte de eso Sí Aparte de eso Es una bebida saludable A nivel del país Están Están prohibiendo Hoy los chalets Los chalets Que venden La gaseosa Bien Esas cochinadas Sintéticas Vale Entonces Pégale Mi poquito Entonces Ya me voy aquí Ya voy ¿Qué? Ahí está Y aquí Este sí ¿Y cómo le gusta Así? ¡Ay! Bien Así como está Ajá O más concentrado O así Así es el punto Que le gusta Así me gusta A veces queda más Quería un poquito más espesito Es que le eché más Mucha agua Quería menos agua Mire Hay atol de esto ¿No? Sí Ah Sí Pero ese se deja bien espeso Si se puede hacer atol A veces se deja atol Sí Un día Un día Échame un poquito ahí por Así dice que el atol queda bien Pero es súper delicioso Ya ese día hice también Bueno miren qué rico es Ajá Está helado No Nada Sí Frío ¿Cuánto vale? No pero para las personas que padecen de bronquios Es mejor así Sin hielo Sí Que padecen de enfermedades respiratorias Sí Sí, está bueno Sí Bueno, esta es la mía Sí Va pues Sí, voy a lavar este otro Gracias por la cocina Despídase de los suscriptores Ay, hasta pronto A todos los suscriptores del canal Vale Gracias Hasta aquí Cuídense mucho Y ahí está la bebida saludable Ajá Y no va a gastar tanto Y si lo gastara Pues Bienvenido Porque esto Es algo saludable Saludable para nuestro cuerpo Más que la Más la Coca-Cola Las bebidas gaseosas Ya las diferentes gaseosas Lo que traen es destrucción En los En los triglicérlidos En Sí En el grosor de ¿Cómo se llama? De El desarrollo de los niños Sí Sí, daña los huesos Y cuando digo los huesos También daña Daña la dentición Porque yo tengo bastantes niños Que por tomar muchas albacolas No le puedo Tratar bien los dientitos Y todos los días Les pongo a depillar ¿Sí? Sí Sí Es porque muchas albacolas ¿No? Sí Sí Que no le den eso Mejor bebida ¿Cuál es la cosa? Es que mejor bebidas Bebidas naturales Sí Ahí estamos Las bebidas naturales No le den una más Aquí Chao Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chicos Vaya Chicas Vaya Y nos vemos Suscriptores Aquí yo con el fresco Adiós Y ya está Par INTERLAS Y ya está Y ya está Por estas Tú Entonces P curious A Luz En En En